... Nosotros como Cicloacción somos un colectivo de ciudadanos que manejamos bicicleta en la ciudad y producto de eso es producto de que hay diversas malas actividades dentro de la ciudad que no nos permiten a nosotros desarrollarnos como... ... 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 Nosotros hemos generado dinámicas de movilización social, sensibilización, talleres de capacitación. Generamos noticias y presión pública. Siguiente, por favor. Siguiente. Nosotros, ¿qué somos en situación? Este colectivo de ciclistas que nació en 2007, producto de una actividad colectiva, comenzamos nosotros a ver que teníamos que tener claro una meta. ¿Mejor? Sí, está mejor. Creeríamos tener una meta, y esta visión y misión es súper sencilla. Nosotros, como visión, finalmente a largo plazo, estamos buscando en hacer la ciudad de una ciudad mucho más amigable con el uso de la bicicleta. Y esto va directamente, enfocado, obteniendo, por decirlo de alguna forma, como parámetro en contra de esto, el uso y la adecuada del auto. Y es por eso que nuestra misión ha sido exigir que haya reglamentaciones que puedan ayudar a que las personas puedan sentirse seguras en nuestras calles. Poder, además de eso, generar convocatorias a diversos individuos, diversos colectivos, diversas autoridades, y a toda persona que podamos generar este eco que pueda ser multiplicador, y así generar que la bicicleta sea parte de un gran cambio en nuestra ciudad, y que por lo tanto sea amigable de esa manera. Siguiente, por favor. Nosotros queremos ver gente feliz. Eso es básicamente. El día de ayer escuchaba yo que una persona, me parece que, de la parte de los seres, me preguntaba, siempre estamos hablando de la bicicleta, pero no de la persona. Y seguramente muchos de los que nosotros trabajamos, y un poco la respuesta que dio Gonzalo, fue que es tan obvio para nosotros, que sabes que las personas que estamos sobre este vehículo somos felices, y no nos hacemos la pregunta, ¿no? O sea, sabemos ya por consejo. Sin embargo, lo que pasa en nuestra ciudad es que cuando uno piensa en movilizarse, supone automáticamente que tenemos que hacerle un vehículo. Entonces, cuando alguna autoridad tiene que desarrollar algún plan de desarrollo, zonas, hacer edificios, hacer casas, siempre preguntan, ¿dónde van a estar los instrumentos de carro? Pero no preguntan, ¿cómo es que las personas se pueden mover adecuadamente? No se hace bien esa pregunta, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros hemos generado diversas campañas para demostrar que la bicicleta en la ciudad, no solamente en Lima, sino en todas nuestras ciudades, es posible. Yo vengo en bicicleta y me traigo a un lado aproximadamente de 8 a 10 kilómetros todos los días, hacia cualquier destino. Y no tengo que venir con zapatillas, con short, con camiseta. Lo hago en mi destino. De hecho, cuando yo he ido a hacer muchas de las aportaciones, algunos de ustedes ya han visto con la bicicleta plegable. Y yo me dirijo así, porque finalmente se tiene que enfrentar con el ejemplo. Si alguno de ustedes se levanta y me dice que no puede ser posible, yo le puedo decir que sí lo es, porque yo lo hago. Siguiente, por favor. Esto es parte de los mitos que todos tenemos. Y cuando inició el plan de incentivos, todos decían, no, no podemos interrumpir, ¿por dónde van a ir las personas en carro? No, no es posible, ¿no? Porque aquí no tenemos aviso público de calidad, la persona tiene que hacer uso de las copias, de los colectivos, de los mototaxis. Pero sin embargo, todos estamos pensando exteriormente que lo que queremos alcanzar es poder tener un vehículo. Y tenemos este mito, ¿no? Todos cuando vemos en la oportunidad de comprar un auto, nos vemos como esta persona en una calle totalmente desierta, ¿no? Y la realidad es, siguiente, por favor. Que todos estamos atorados en el tránsito. Siguiente. Hablamos del éxito, ¿no? ¿Y qué es lo que las personas piensan alcanzar? Siguiente foto, por favor. ¿Cuál de las dos personas es exitosa? Finalmente, yo creo que el éxito está súper ligado a la felicidad de las personas. Entonces, si un vehículo no me genera felicidad y por el contrario me genera estrés, entonces tengo que pensar cuáles son mis prioridades y cuáles son mis criterios para saber cómo quiero ser yo finalmente y cómo quiero desenvolver mi industria ciudadana. Siguiente, por favor. ¿Otra más? Y esta es la paradoja, ¿no? No me gusta estar en el tráfico, pero necesito el carro que irá a trabajar. Y por el otro lado tengo que trabajar para pagar mi carro, ¿no? Entonces estamos en un gran círculo vicioso. Ciclo acción no tiene como enemigo al vehículo, sino a la mala utilización del mismo. Siguiente, por favor. Y estos son los porqué la visibilidad es mucho más adecuada. Siguiente. Siguiente. Hay gran diferencia. La utilización del vehículo privado en la ciudad es de 1.15 personas por vehículo. Cuando nosotros lo estamos viendo y estamos parados en una esquina tratando de cruzar y nos reunimos más de 30 personas, vemos que el policía de tránsito lo que hace es pasar a los vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ven muy voluminosos, las colas son súper largas. Pero sin embargo, cuando pasan 30 carros, y esos 30 carros hay menos personas de las que están parados en la extensión. ¿Por qué no se dan cuenta de esto? Siguiente, por favor. ¿Cuántas calorías una persona quema cuando está en un vehículo y cuánto cuando están haciendo una actividad física, no? Estamos hablando un poco del tema de la actividad física y por eso la meta 30 y la implementación de las actividades recreativas o la actividad física en el espacio público, eso es importante. Porque todo lo que viene enmarcado, por decirlo de esta forma, a la mala utilización de los vehículos o el sistema de transporte, nos genera enfermedades y no nos permite desarrollar. Nosotros hemos tenido información y el Ministerio de Salud tiene mucha, en la cual vemos que tenemos gran problema con temas de sobrepeso, sedentarismo, estrés y todas estas enfermedades no transmisibles. Simplemente porque la persona supone automáticamente que tiene que irse para hacer cualquier tipo de viajes en un auto privado, en un taxi o en una copia y no piensa que el transporte público es una de las mejores opciones porque sabemos que, de hecho, no es una de las mejores. Pero sin embargo, podemos ver nosotros que esto no nos lleva a ningún lugar. Está pensado para el 2018 que el auto-auto-motor en Lima sea el doble. Pónganse, empezamos a entrar tantos vehículos, tenemos que hacer mucho más carreteras, tenemos que hacer mucho más fuentes elevados, ¿no? Lo único que va a lograr eso es lo que decía un urbanista, ¿no? Solucionar el problema del tráfico aumentando las vías es como solucionar la obesidad o aumentando las tallas del pantalón. No estamos haciendo absolutamente nada, tenemos que comenzar a tener hábitos saludables. Siguiente. Esto es lo que pasa en la realidad. Estas son fotos que pueden ser tomadas en cualquiera de nuestras ciudades. Cuando hemos estado en Chiclario hemos podido ver que en las calles son muy estrellas y hay demasiado taxi. Y normalmente en las provincias hay bastante taxi y bastantes motos. Y sin embargo, todos estamos usando estos vehículos sin saber que hay vehículos mucho más eficientes. Siguiente. 45 minutos para hacer 5 kilómetros es absurdo, ¿verdad? Cuando lo puedes hacer en menos de 15. Siguiente. Una atrás, por favor. El parqueadero. Hay muchas políticas públicas que están enfocadas a hacer muchos más parqueaderos en nuestras ciudades para que pueda darle beneficio al auto, aunque seguimos con la misma suposición, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuándo uno va a comprarse ropa, el gobierno tiene que presentar proyectos para darnos roperos? No, ¿verdad? Cuando uno compra un auto, el gobierno tiene que darnos estacionamientos. O sea, uno tiene que hacer el criterio adecuado y la política pública tiene que ser enfocada hacia los individuos, no hacia los vehículos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso parte de la iniciativa del Ministerio de Salud y de Economía y Finanzas es súper adecuada. Lo que lo está haciendo es romper un poco los mitos que tenemos actualmente. Nosotros estamos trabajando en el tema del transporte sostenible. Y esto enmarca el tema de las políticas, infraestructura y participación con la educación. Es así la pirámide actual. Nosotros estamos pensando que se tiene que cambiar, ¿un clic? Se tiene que cambiar cuál es el lineamiento. Y si bien es cierto la infraestructura, el ser ciclovías es una parte importante, este debe ser solamente viendo como parte de un proyecto mucho más grande. Antes necesitamos tener cultura, antes necesitamos poder tener sostenibilidad y legislación para poder llegar a la seguridad y finalmente que todas las personas, haya o no haya infraestructura, puedan trasladarse en nuestra ciudad. Si grabamos el tráfico, logramos eso. Cuando cerramos las calles, logramos eso. Uno de los mayores usuarios de las signorías recreativas son los ciclistas. Sobre el cual son siempre cerca de la mitad de la de porcentaje de usuarios. En la avenida de la equipa es el 66%. Y después tiene un 12% de personas que corren, que patinen. Entonces podemos ver que es muy fácil poder aplicar proyectos que puedan lograr que las personas puedan trasladarse en nuestras ciudades. Buenas tardes, secretario. No solamente para hablar, esto también a la vez es un documento que lo misma porque sé que de alguna u otra forma se está contribuyendo a la sociedad porque no está contaminando la piel. Si yo uso la disciplina para venir a mi trabajo, la primera ventaja es que vivo mucho más con él. Y todos están vivos y muchos de ellos se han divertido y están muy contentos y hoy vamos a hacerlo también. Hicimos también los ciclomiques ayer en la noche verde que es como una ciclomía recreativa nocturna pequeña. Estas son nuestras campañas. Hace poco tuvimos la votación para los regidores. Hemos tenido cerca de 23.000 primeños que se trasladaron a votar en bicicleta. Y han sido registrados y están en nuestra página web y en nuestro Facebook. Siguiente. En 2008 acompañamos la iniciativa del proyecto de ley para el uso de la bicicleta. En 2009 volvimos a ir. En 2010 finalmente la aprobaron. Y ese ley es que ahora el uso de la bicicleta en Lima llegó. Y está declarado en vía nacional sin auto. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es uno de los ejemplos que yo quería darles para que ustedes se den cuenta por qué es importante cerrarle la calle a los carros. Porque ustedes vieron el reglame este donde estaba el corredor Ferreros. Donde había una persona que se le maroró el carro y aparecía con una camioneta muy bonita. Y ahí está le llamo diciendo feliz que trajo su camioneta. Siguiente, por favor. Y todos cuando piensan en una camioneta se imaginan visualmente esta imagen, ¿no? Están en un lugar totalmente solo, en el campo abierto, ¿no? Con el pelo aliento y un montón de cosas. Muy buenas con el agua. Pero la realidad es, siguiente, por favor. Que esto es nuestro tráfico, ¿no? Y la camioneta, un clic, por favor. La camioneta está en medio, un clic más. Está en medio de mi tráfico. ¿Se dan cuenta? Si tenemos que comenzar a explicar políticas públicas, llegamos hacia las personas no pensando en los vehículos, ¿no? El año pasado terminé una especialización de infraestructura y movilidad para poder ayudar a todos los distritos a poder hacer el reluteo del flujo de tráfico. Porque todo es posible. El problema es que los que en ese momento tienen que hacer, quieren hacerlo mucho más fácil, mucho más sencillo. Y les da pereza simplemente cerrar las vías principales, ¿no? Se cerró la avenida de Equipas, se cierra el Metabolito, se cierra el índice en vías principales y está funcionando. En San Martín de Porras se cierra la avenida de Uruguay y está funcionando. No tengamos temor de hacerlo. De hecho, el 2012 fue mucho más complicado. A este año es mucho más sencillo. ¿Ven, por favor? Tenemos que tener siempre el claro estimaje. El mejor apunta queda mucho más efectivo. Y finalmente, ¿qué tipo de ciudad queremos? Si seguimos aportando a este tipo de ciudad, y seguramente los que tienen más o menos humedad, deben haber visto los Transformers con un montón de autos y han visto Cibatron, ¿no? No tenemos que llegar a Cibatron. Tenemos que comenzar a tener nuestro planeta para las personas, no para los vehículos. Siguiente, por favor. No tenemos que esperar que llegue el 2018, donde haya tantos carros y en toda la pista ha sido un estacionamiento perfecto y tener que poner encima una ciclovía. Porque cuando cerramos en la calle, un clic, tenemos automáticamente esto. Personas tomando la calle. No necesitamos más que darle la oportunidad para que lo haga. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Tenemos que pensar en los chicos. Nosotros tenemos una ciudad que en este momento nos hace sentir vulnerables. Y en este tipo de espacios, estos niños están disfrutando su ciudad. Ellos cuando crezcan, van a estar en los puestos que están ustedes y van a tener una expectativa de mejor, de mejorar nuestras ciudades, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso para nosotros es muy importante y hemos trabajado y seguimos trabajando con el Ministerio de Salud para ya no solamente quedarnos en estas rutas que se vienen realizando de uno, dos o tres kilómetros de producción de gas. Si no hay la comunicación de ellas. Tenemos un plan que les puedo mostrar en una foto, específicamente en Lima, porque estamos aquí y tenemos mayor dominio del año, en cual podemos nosotros ahorita juntar 21 kilómetros de ciclovía de Tratina. Solamente en Lima. Este año, cuando este año ya terminó, en los próximos años. Y podemos llegar a tener cerca de 40 solamente en Lima. Lo mismo puede pasar en sus ciudades debido a que ustedes comparten algunas calles, como decía Joelo, que hay muchos distintos que han cerrado sus calles. Nosotros podemos ayudarles en el tema técnico para que las puedan venir. Y para poder capacitar a personas, para que puedan hacer que la dinámica del uso de la bicicleta y otras actividades puedan ser mucho más dinámicas y puedan ser muchos más atentores. Nosotros tenemos ahorita troncales en la avenida de Equipa y en la avenida Brasilia, que pueden conectar todos los puntos rojos o las ciclovías recreativas que están cerca, de los distritos de Greña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Lima, Surquillo, Todas están cerca, si se dan cuenta. Las líneas esas, las he estado haciendo yo para ver cómo es que se pueden conectar. Ahí tenemos más de 21 kilómetros de ciclovías recreativas que se pueden conectar. Lo único que falta es voluntad polígica, nada más. Tenemos, para poder conectar la avenida de Equipa con Jesús María, son tres cuadras las que se tienen unidos. Con límites son dos cuadras para unirlas. Está conectada ahí a Guadalquiloflores directamente y después podemos unir con la Brasil y poder trabajar en conjunto con la ciudad y podríamos unir ahí a siete municipalidades. Muchos de los problemas que tienen y por qué Colombia le da también gestos es porque ellos tienen 121 kilómetros de ciclovía recreativa y pasan por un montón de distritos y por un montón de barrios. Nosotros tenemos 249 ciudades que se han implementado, pero todavía no están articuladas. Así que yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar. Estoy seguro que podemos lograrlo si cada uno de nosotros comienza a trabajar en la dirección de eso y todos aportando al mismo nombre. Bueno, eso sí sería todo. Gracias.